Cuando llegues a oriente, bestia al caney, vive la vida como el indio simonellos. Livando la rica piña de dulzura sin igual, livando la rica piña de dulzura sin igual, y los mangos de bizcochuelos que encantan al paladar. Cuando llegues a oriente, bestia al caney, vive la vida como el indio simonellos. ¡Echa para la loma, muchachos! ¡Para la loma de Villalón! ¡Para la loma de Calder también! Cuando llegues a oriente, bestia al caney, vive la vida como el indio simonellos. Comiendo la fruta bomba, marañones y canister, comiendo la fruta bomba, marañones y canister, y los ricos mamoncillos de la loma del escander. Cuando llegues a oriente, bestia al caney, vive la vida como el indio simonellos. Cuando llegues a oriente, bestia al caney, vive la vida como el indio simonellos. Tomando agua mineral de los manantiales, Valle del Maicí Tomando agua mineral de los manantiales, Valle del Maicí Y bailando al son de un terén, el típico son de aquí Cuando llegues a Oriente, veste al canel Y vive la vida como el limpio simonel ¡Echa para canel, muchachos! ¡Ahí, ahí, ahí! Y contemplarás la belleza de Cuba Cuando llegues a Oriente, veste al canel Y vive la vida como el limpio simonel Contemplando a las indianas más lindas de Macubá Contemplando a las indianas más lindas de Macubá Y ese gran fuerte del bispo, símbolo de libertad Cuando llegues a Oriente, veste al canel Y vive la vida como el limpio simonel